Freaks Yo no les deje que escuchen Les deje que sientan Con el arte me pago el cuchero diario y encima me divierto Salí y al pasar por el escritorio tomé el primer objeto contundente que encontré Yo volaba entre nubes blancas Pero lo bueno era poco Hermosa noche sobre la ciudad No hay nadie que pesara este tablo de encima La muy bastarda Trepó a una velocidad tan gozada No somos todos los vampiros iguales señor No se nada Y no puedas resistir ¡Ay no estoy mal aquí! ¡Ay no estoy mal aquí! ¡Ay no estoy mal aquí! ¡Succom! ¿Te gusta tener una sonda? ¡Vamos a dormir con la sonda! El Diablo El Diablo